En 1888, Berta Benz recorrió los caminos de Alemania en lo que se considera como el primer automóvil. Desde ese momento en adelante, pioneros alrededor del mundo se aventuraron a recorrer los caminos sin que existiera siquiera la infraestructura necesaria, nada como refaccionarias, ni gasolineras, ni siquiera caminos pavimentados. No fue hasta principios del siglo XX que a Henry Ford se le ocurrió la manera de manufacturar estas cosas en masas para hacerlas más accesibles a todo el mundo, cambiando así el panorama mundial. A principios del siglo XXI estamos en un panorama muy similar, pues los vehículos eléctricos son una realidad. Sin embargo, su alto costo y la falta de infraestructura los mantiene lejos del alcance del consumidor promedio. Sin embargo, estoy muy seguro de que estamos cerca de descifrar la manera de fabricar estas cosas y crear así nuestro modelo T del siglo XXI. Mi nombre es Gabriel Salazar y hoy tenemos no un auto, sino una ideología, la propuesta de BMW para la solución al medio ambiente. Se trata por supuesto del BMW i3. Sin duda no va a ganar ningún concurso de belleza. De hecho, estacionar este auto en un lugar público o simplemente circularlo en las calles de la Ciudad de México es todo un espectáculo. La gente lo voltea a ver, le toma fotos y hace preguntas al respecto. Sí, las estampitas que trae al lado nuestra unidad de prensa contribuyen a esa atención, pero hay que admitir que el diseño es algo que es bastante controversial. Junto con su hermano mayor, el i8, este es el auto más similar a una nave espacial en el camino. Es tricolor el i3 porque el cofre y otros paneles siempre vienen en color negro, el logo y la parrilla siempre vienen en color azul, más aparte el color que tú escojas para la carrocería. En mi opinión, si le tapas el logo de BMW y la parrilla tradicional, jamás te darías cuenta de que este es un auto que lo fabricó la aclamada marca de autos deportivos. El i3 es algo realmente que tienen que ver en persona. Antes de pasar al interior de este vehículo, hay algo importante que deben ver y se trata de las puertas. Pues a diferencia de la mayoría de los vehículos, el i3 no tiene pilar B, pues el pilar B lo conforma la puerta trasera que se abre así. Es importante mencionar que para abrir esta puerta o cerrarla, primero deben cerrar esta y luego la puerta delantera. Algo importante también que deben ver es esto. Increíble, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues se trata de la manera en la que está construido el i3, porque a diferencia de la mayoría de los vehículos, el i3 está hecho como una especie de montadito, en donde la parte de abajo es aluminio junto con las baterías que están debajo de la cabina y la parte de arriba está hecha de este material que es plástico reforzado con fibra de carbono. Esto lo hace resistente y al mismo tiempo muy ligero, porque toman en cuenta que los vehículos eléctricos entre menos peso, mejor. Una vez aquí dentro es como nada en lo que nos hayamos sentado. Abunda el espacio cuando no tienes elementos mecánicos que estén entrando en la cabina, lo cual te deja jugar mucho con la configuración de dónde poner elementos, que normalmente están en otro lugar. Por ejemplo, la palanca de velocidades está montado aquí. Por decirle, velocidades es una manera, porque lo único que es, es un selector de manejo de ir hacia adelante o hacia atrás. Es todo lo que hace realmente. Por ejemplo, aquí en medio tenemos un espacio muy grande para almacenar cosas y poner cosas en esta red, así como portavasos que son configurables. Abajo del descansabrazos también podemos meter más cosas, así como dentro del descansabrazos. Las puertas pasan a prueba de la botella grande con honores, así como aquí abajo de la pantalla y la guantera abre hacia arriba, lo cual es una peculiaridad en este auto. Algo interesante también de este auto es que obviamente la combinación de colores le da un cierto aire a que todavía este es un prototipo o que es un auto muy moderno y minimalista. Te puede dar un aire a que parece una sala moderna y futurista o también te puede dar un aire a que parece una oficina, también me lo han comentado bastante. Puedes pedir este auto con materiales como madera en la parte de aquí arriba. La mayoría de los plásticos y materiales que ves por las puertas y superficies son reciclados. Por ejemplo, la tela de los asientos está hecha de botellas PET. También puedes pedir este auto, como dije, con la madera y con asientos de piel, aunque es un poco irónico pedir piel en un auto, digamosle, ecológico, ¿no? Es muy raro. Pero bueno, como ya habrán notado, esta pantalla aquí parece volar y dentro de lo que cabe es el sistema iDrive normal de BMW que hemos visto en muchos modelos. Claro que tiene información extra referente al consumo de energía, pero dentro de lo que cabe va a resultar muy familiar para personas que han manejado el sistema de BMW por muchos años. El sistema es Harman Kardon, lo cual es bastante bueno, se escucha muy bien y trae todo lo que necesitas. Ya sabes, Bluetooth, auxiliar, USB. No trae CD, en el futuro no necesitamos CD, entonces eso no nos importa. Algo que también a lo mejor se dieron cuenta es esta pantalla estilo tablet que está frente al tablero, que a diferencia de la mayoría de los autos, le falta la típica capucha que cubre la parte de arriba. En esta pantalla vamos a poder ver toda la información, tanto de velocidad como el modo de manejo. Y otra cosa importante que sale en esa pantalla es el tema de regeneración y gasto de energía. Porque ya que llegamos a la parte del manejo, va a ser muy importante la manera en que regeneramos energía en este vehículo. Aquí en el centro es el control del aire acondicionado, lo cual es bastante típico de BMW, es automático de una zona. Pero dentro de lo que cabe, sí vas a sentir que este es un BMW un poco austero. Se siente no tan premium para el precio que se pide, pero toman en cuenta que todo el dinero que están pagando por él no está yendo a lujos como quemacocos, cámaras reversas o luces, pues este auto trae luces halógenos, eso se me hace un poco absurdo. Pero toda la tecnología que este auto involucra requiere de mucho dinero y es ahí en donde va todo su dinero. El i3 es un 2 más 2, esto quiere decir que aquí atrás únicamente hay espacio para dos adultos y sus bebidas. Y por adultos me refiero a adultos que no sean muy grandes, porque la verdad el espacio es bastante justo, sobre todo si mides 1,85 m y te sientas detrás de una persona de mi tamaño. Además, en general aquí es muy austero, no tenemos tampoco espacios para almacenar cosas en abundancia, no tenemos aire acondicionado, ni tampoco tenemos toma de corriente, ni descansa brazos. Y hay que recordar que para abrir esta puerta, necesito que el conductor primero abra su puerta para que yo después pueda salir. Una vez que hayan hecho eso, podemos hacer el asiento para atrás y la puerta a un lado y ya podemos salir. Gracias a que tenemos asientos ISOFIX, también podemos poner sillas de bebés y es bastante cómodo tomando en cuenta la posición de entrada hacia los asientos traseros. Algo que deben tomar en cuenta es que si ustedes tienen niños, tener los asientos y la tapicería en color blanco no es precisamente lo que se va a mantener más limpio, pero hay que recordar que este lugar está hecho para trayectos cortos dentro de las ciudades. Entonces, está bien en cuestión de espacio, no esperamos mucho, pero pues sí, está un poquito justo. La cajuela es muy pequeña y esto se debe a que el generador de energía, si así lo pidieron y el motor eléctrico, viven debajo del suelo de esta cajuela. Esto hace que pues es suficiente para transportar cosas de un día allí en la ciudad y si lo requerimos, también podemos bajar los asientos de atrás para crear una superficie plana y de esta manera, pues por lo menos ya cabe el super o al menos objetos más grandes. Es un poco difícil bajar los asientos, eso sí, no se me hace muy práctico, pero una duda, si el motor está aquí atrás, ¿qué tenemos enfrente? Bueno, aquí delante tenemos una cajuela delantera o como lo llaman en inglés, a fronk, fronk, ya saben. Bueno, esta cajuela más que nada la usas para tus cosas sucias, el cargador y el kit de reparación de llantas, porque ya saben que BMW no le encanta darte llantas de refracción. ¿Y cómo es manejar el i3? Bueno, primero que nada te das cuenta que al momento de que lo prendes, si no fuera nada más por un sonido que le ponen al estéreo, que hace que sientas que se prendió, no se oye nada, es como si estuviera todavía apagado el carro y al momento de ponerlo en drive y soltar el freno, no pasa nada tampoco. A diferencia de un auto automático normal, este auto no va a empezar a acelerar o no se va a empezar a mover si tú no aprietas el acelerador. Y al momento que aprietas el acelerador, te llevas una gran sorpresa. Yo creo que la mayoría de la gente tiene la concepción errónea de que los autos eléctricos no son nada divertidos y que son un tanto lentos y torpes, pero no pueden estar más equivocados. Piensen en una licuadora. En el momento que tú enciendes la licuadora, en ese momento tienes toda la potencia y empiece a girar a su máxima velocidad. Pasa lo mismo con los autos eléctricos. Al momento de que tú empiezas a acelerar, en lugar de que el motor tenga que empezar a revolucionar para mover el auto, en ese momento tienes todo el torque disponible de inmediato. Eso hace que la aceleración del i3 es mayor a muchos autos deportivos de lujo. Pero posiblemente algo más interesante que la aceleración es la desaceleración. ¿Y por qué ustedes se lo preguntarán? Bueno, es que en un auto eléctrico lo más importante es conservar la energía y regenerarla de ser posible. Es por eso que en el momento que ustedes sueltan el acelerador del i3, en ese momento empieza un proceso de regeneración de energía que hace que las ruedas de atrás tomen toda la energía que está, digamos, rodando y que está perdiendo. Esta regeneración es tan agresiva que las luces de freno se van a prender y si tú sueltas el acelerador por completo, el auto va a detenerse a cero en lugar de seguir por su propia inercia como en todos los demás autos llega a suceder. Esto hace que si tú le agarras el chiste a cómo funciona este auto, podrás manejar enteramente solamente usando un pedal y jamás tener que tocar el freno. Lo cual hace que los frenos no se gasten en absoluto y eso en combinación con que los motores eléctricos son sumamente eficientes y que no requieren de tanto mantenimiento porque no tienen tantas partes móviles, hace que mantener este auto sea muy económico pues casi no tengas que darle servicio en absoluto. Siendo un BMW tiene que ser una buena experiencia de manejo y sí, la aceleración es casi como si estuvieras despegando una nave espacial. Sin embargo, las curvas es otra historia puesto que este auto está equipado con unas llantas muy delgaditas, la verdad, con el propósito de mejorar el consumo de energía. Estas llantas están muy bien, se sienten bastante bien y la suspensión es buena, de esta manera se siente cómodo el auto en la ciudad, digamos, y también en la carretera no se tambalea tanto la carrocería. Sin embargo, las llantas si notan delgaditas, da la sensación de que puede que no tenga suficiente agarre al momento de tomar una curva a alta velocidad o si el terreno no está muy bien, sientes que no tienes el agarre que un BMW propiamente debería de tener. Lo que sí es que estas llantitas en la ciudad son bastante prácticas porque le dan un rango de giro bastante cerrado, lo cual hace que maniobrarlo, estacionarlo y en general todas las maniobras que tengas que sea en la ciudad sean muy cómodas, pero sí no dan el agarre que debería de dar un propio BMW. Entonces, se acelera como un BMW, tracción trasera y todo, pero las curvas no tanto. Pero recuerden que este es un auto de ciudad, no está hecho para que lo manejes a altas velocidades y lo saques a carretera, por más que es muy capaz. El hecho de que el motor eléctrico tenga torque en cualquier momento hace que si vas a 100 y metes el acelerador a fondo vas a sentir que sube a 150 en dos o tres segundos. Es muy, muy rápido esa sensación y un tanto adictiva de vez en cuando. Lo que sí es que en la ciudad es muy práctico y muy, muy cómodo vivir aquí, pues el habitáculo está muy bien pensado ya que no tenemos cosas mecánicas que estén atravesando la cabina como la transmisión o como la caja de velocidades, nada de eso. De esta manera hay mucho espacio y todo se siente muy lejano, te da una sensación de amplitud que no ves normalmente en un auto, pero en general es un muy buen lugar en el cual estar. Y bueno, llegamos a la parte que todos ustedes han estado esperando. ¿Cómo es vivir con un auto eléctrico? Me encontré con dos cosas. Número uno, el rango que BMW le pone a este auto es de 150 kilómetros aproximadamente. Obviamente esto depende muchísimo de que si tienes el aire acondicionado prendido, de que tan rápido aceleras, de muchos factores, y la verdad, a lo mejor sí está muy idealizado los 150 kilómetros, pero son posibles. Si viven en una ciudad que es muy plana, es posible que esa cantidad les dé. Otro detalle es el tema del aire acondicionado. No hay que vivir siempre con aire acondicionado a menos de que tenga situaciones extremas de clima, pero en la Ciudad de México yo estaba acostumbrado a siempre tener el aire, pero no es necesario. Si lo apagas y únicamente dejas que circule el aire con el ventilador, es suficiente y no vas a sentir nunca ese sentimiento de sofocación que a veces tienes cuando tienes el aire apagado. Y por último está el detalle que les comenté de la regeneración de energía. Cuando yo bajaba hacia la oficina, comúnmente llegaba a la oficina con la misma carga o un poco más de con la que salí de mi casa. Esto se debe a que todo es una pendiente prolongada, entonces en general el auto fue regenerando energía la mayor parte del tiempo en lugar de gastándola, lo cual es bastante bueno porque quiere decir que sí funciona muy efectivamente ese sistema y la batería entonces no tiene estarse esforzando cada vez que el auto se mueva. Si la gravedad le puede echar la mano en mover el auto, pues qué mejor. Y esa es la historia de cómo es moverse con este auto, en la ciudad como dije es muy cómodo, es muy práctico, la batería la verdad sí le dura lo suficiente como para hacer una rutina diaria, pero en un punto hay que cargarlo. ¿Y cómo nos va con la cargada? Ok, es una historia de dependiendo, del depende, depende, depende. ¿De qué depende? Bueno, número uno, si ustedes lo cargan en la casa, que en el caso de América que tenemos una corriente de 110 volts, la carga puede tardar cualquier cosa de entre 14 y 36 horas. Sé que es una diferencia muy drástica, pero eso depende del tipo de instalación que ustedes tengan y si aguanta el wattage lo suficiente para cargarlo. Lo ideal es que lo cargues a una velocidad mayor y a un voltaje superior. BMW te ofrece por una cantidad de dinero instalarte un cargador rápido o más bien un cargador más potente en tu casa, lo cual yo les sugeriría muchísimo que hicieran si adquieren este auto, pues ese cargador sirve para casi cualquier auto eléctrico, ya sea este, el Nissan Leaf, el Renault Twizy, el que ustedes necesiten funciona ese mismo cargador. Si ustedes tienen uno de estos cargadores o llegan a ir a un centro comercial, a una universidad o a algún espacio público donde se cuente con ese tipo de cargadores, la carga no es tan rápida, o sea, no es un fast charge como a lo mejor lo que ofrece Tesla, pero si es una carga con tiempos mucho más digamos lógicos, si tú vas al cine, a esa plaza comercial y tienes 50% de batería, lo más seguro es que dos horas después cuando salgas ya tienes el auto lleno. Por el momento estas estaciones de carga se encuentran sobre todo en la zona poniente de la Ciudad de México, en casi todos los concesionarios BMW alrededor de México y también los concesionarios Nissan funcionan, es una red compartida que tiene Nissan con BMW, entonces donde ustedes se encuentran en una estación de carga, aunque diga Nissan Leaf, ustedes pueden cargarlo ahí y de la misma manera cita un Nissan Leaf en BMW, en sus agencias y estaciones de servicio. Una vez que llegas al lugar designado para autos eléctricos, tú tomas el cable de carga y lo conectas al auto, tal y como si estuvieras cargando gasolina. La diferencia principalmente va a ser que la mayoría son gratuitos por el momento y esto se debe que aún digamos no se ha hecho la infraestructura correcta de saber cómo vamos a cobrar estas cargas, entonces si tienen un auto en este momento que estamos ahorita en mayo de 2015, comprenlo y van a poder recargar gratuitamente en la mayoría de los lugares donde existan estas estaciones de carga. Bueno, como dije, en los lugares públicos por el momento es gratis, en tu casa va a estar rondando dependiendo de la tarifa eléctrica que tengas entre los 40 y los 60 pesos por la carga completa de la batería. Muchas veces vas a cargar desde el 50%, entonces obviamente esto cae a la mitad, entonces económicamente es viable y es mucho más económico que consumir gasolina por supuesto. Yo honestamente creo que sí es una alternativa viable dependiendo de tu rutina diaria. Si tú comúnmente sales de tu casa, vas a la oficina, regresas y tienes una pareja o una familia que tienen un auto a gasolina más grande para carretera, este auto puede ser una muy buena inversión pues te va a durar muchos años, no vas a gastar gasolina, es obviamente amigable con el ambiente, muy amigable con el ambiente y no estás limitado al hecho de que no puedes salir a carretera que es realmente el único problema con este auto. Este auto no te sirve para la carretera. Obviamente no es la misma cosa que ir a una gasolinera, cargar el tanque en 5 minutos y te vas y duras otros 600 kilómetros. No, tiene la desventaja de que tarda mucho en cargarse y no es tan amplio el rango que te da pero como digo en la ciudad es bastante práctico y aunque te vayas tú por la versión de este auto que cuenta con un generador eléctrico a gasolina, el tanque es de 9 litros lo cual quiere decir que te avanza 100 kilómetros y los 9 litros te van a dar para otros 100 y tienes que estar recargando y recargando y recargando entonces sigue sin ser la cosa más práctica que digamos. Otra cosa es que por ejemplo yo vivo en la ciudad de México donde a lo mejor las distancias son grandes pero no tan grandes como se podría decir Los Ángeles por ejemplo sin embargo el tiempo de desplazamiento es muy 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 tardado 15 kilómetros se podrían recorrer tal vez en 20 minutos y comúnmente hago entre una hora y dos horas de camino a mi oficina pero no es preocupación por la parte eléctrica porque el rango se mide por la distancia que recorran las ruedas lo que quiere decir que si estás detenido en el tráfico sin moverte no se consume energía entonces tomen eso en cuenta por más que tomen 5 horas en llegar a un destino no se trata aquí del consumo por tiempo se trata del consumo por distancia y bueno ya que llegamos al final de la parte del cómo es vivir con un auto eléctrico voy a los lados negativos hay un par creo que ya discutí desde el principio que este auto no está al nivel de equipamiento de un BMW de 700 mil pesos siendo un BMW tiene los detalles de que muchas cosas son opcionales como la cámara reversa como los sistemas de seguridad activa que detiene el auto como cosas por el estilo que BMW acostumbra a no ponértelos en los paquetes normales digamosle obviamente el diseño es una parte controversial en los puntos negativos y positivos lo que sí es que la insomnolización no la siento tan buena como en otros BMW sobre todo pensando en que el auto no emite ningún ruido del motor escuchas todo el ruido de camiones y motocicletas en la parte exterior del auto que de vez en cuando hace que te salgas de tu zona zen digamoslo así pero algo que sí hay que tomar en cuenta es que este auto es más que un auto es una ideología completa de lo que significa movilidad en el futuro BMW pensó muy bien en la manera que nos podemos mover en un futuro lo que involucra cargar el auto en nuestra casa no usar combustibles fósiles todo el ecosistema que rodea este auto que cuando tú lo compras tienes una tarjeta también para usar bicicletas compartidas en la Ciudad de México o en ciudades donde aplique el alquiler de autos a gasolina incluidas al comprar este auto para el día que lo necesite sistema de transporte público y de vehículos compartidos para la compañía Carrot en la Ciudad de México que es todo una ideología completa de cómo vamos a manejar en el futuro y cómo vamos a movernos el día con día el verdadero punto negativo de este auto radica en el precio o más bien en el hecho de que no es accesible para el consumidor promedio y está muy muy por de fuera de lo que a lo mejor nosotros quisiéramos gastar al momento de comprar un auto que ayuda a la ecología y nos ayude con nuestros bolsillos en cuestión de consumo tomen esto como el auto que a lo mejor en unos años será posible que compremos de fabricantes de diferentes marcas con diferentes niveles de precio de equipamientos tomen en cuenta que este auto se maneja como se van a manejar los autos en el futuro se ve como un auto del futuro está fabricado en una planta del futuro con ideologías para mentes que están pensando en una idea de vida futura posiblemente este es el inicio del futuro y nosotros apenas nos estamos dando cuenta vean bien este auto porque sin duda será lo que marcará la industria automotriz en los próximos años si ustedes se pudieron comprar un BMW 3 lo harían que opinan acerca de este vehículo o cualquier otro vehículo eléctrico déjenlo todo abajo en los comentarios suscríbanse autodinámico y estén al pendiente en nuestras redes sociales porque ahí siempre estamos diciéndoles que auto vamos a probar para poder resolver todas sus dudas en el video recuerden también seguirnos en Instagram Facebook y Twitter porque encontrarán todas las imágenes y fotos de esta industria mi nombre es Gabriel Salazar y yo los veo la próxima semana